¿Es un... fantasma? Sí ¿Y por qué yo te puedo dar? No sé, debe ser del sexto sentido, pero eso no es importante, tengo que decirte algo ¿El sexto sentido? Yo ya tengo sexto sentido, soy mujer Y se activa cada vez que mi novio sale con sus amigotas Bitch, please, tengo mi celular, activo el GPS Ah, pero será el séptimo sentido, pero eso no es importante, tengo que decirte algo Imposible, ¿no ves cómo estoy vestida? Tengo el sentido de la moda Pero, 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 pero tengo que decirte algo También tengo buen sentido de la orientación, ¿no ves cómo camino? También tengo buen sentido del humor Pero tengo que... Y del gusto Y del sentido de la vista Pero... Y el olfato Y un crezones Pero... Y el tacto Tengo que decirte... Y el oído Pero tengo que decirte algo Y... Y sentido de Navidad, por eso la casa está decorada desde ya ¿Sabes qué? Al pincho, buena suerte con el diablo ¿Han? ¿Han? ¡Suscríbete al canal!